Primera vez en Rosario, contenta con el recibimiento. Exclusivo medio día al día. Me he enterado por todo el mundo que esta es una ciudad preciosa. No he tenido la oportunidad de recorrer el lagún porque llegamos hace un ratito. Entonces tengo que ir con un guía mañana para que me muestre los lugares, me cuente la historia. Porque claro, Chile tenemos tantos lugares lindos también. Y les pasa lo mismo a algunos turistas que van y no conocen la historia o los mitos que hay de algunos lugares. Y es importante ir y visitar con alguien que sepa. Así que eso va a ser mañana. Si ese corazón está solo, a lo mejor podemos encontrar a alguien que te ayude a recorrer la ciudad. Algunos candidatos, dice tú. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿cómo te gustan? Altos. Mirá, allá hay algunos candidatos. Acá del casino se puede... Chicos, necesita alguien que la lleve a pasear por la ciudad. ¿Alguno de ustedes? Bueno, él es el chef, te digo. Es que no hablamos el mismo idioma, yo no sé si les voy a entender. Sí, le vas a entender. Él es el chef de acá, del City Center. Es un muy buen partido. Ah, sí, amor, eso. Bueno, no conozco, vengo recién bajando. Yo te aseguro algo, a Rocío Marengo no te la vas a cruzar. ¿Cómo está todo eso? Me imagino. Bueno, ya se resolvió de alguna forma. En algún minuto tuvo un arresto, perdón, porque no asistió a las audiencias. Pero bueno, después se disculpó, pidió, se retractó de sus dichos, se comprometió a nunca más agredirme de esa forma. Aclaró que ya a mí no me conoce como persona. La verdad es que usó calificativos, adjetivos calificativos bastante, grueso calibre, ofendiendo a otra mujer. Así que de alguna forma yo quería sentar un precedente. Yo no quería cárcel, no quería dinero. Simplemente quería, como te decía antes, sentar un precedente de que de una vez por todas se comience a respetar a las personas. ¿Es una cuestión de honor? No, pero es que que alguien tenga una estrategia y no le estén dando mucha bola a los medios, entonces yo digo, ah, ¿quién está de moda? ¿O quién es importante para los medios? Entonces voy y la ataco con palabras de grueso calibre para yo tener protagonismo, me parece de lo peor. ¿Listo? Un beso gigante. Saludos a todos. Por favor, lucha en el barrio. ¡Gracias!